¡Holi! Bienvenidos queridos un día más al canal. Hoy teóricamente debería tocar vídeo BTS. Es miércoles. ¿Por qué no hay vídeo BTS? Porque no sé de qué hacer vídeo. No hay novedades, no hay cosas nuevas a las que reaccionar o comentar. Por lo tanto me estoy quedando un poco sin contenido de los BTS. Pero vosotros dejadme ideas, o sea, a los que os gustan los vídeos de BTS dejadme ideas abajo. Próximamente seguirá habiendo vídeos de BTS porque ya sabéis que es una de mis pasiones, como podéis observar. En todo lo que me he querido. Tengo pendiente la tier list de looks de JK. Y que voy a hacer otra de Jin. Ya sabéis que Jin es mi breaker, así que próximamente haré esos vídeos. Pero me parecía un poco excesivo todos los miércoles hacer una tier list. Así que hoy he decidido venir con un vídeo de series o serie en particular. Es mi crítica a una de las series más controvertidas, criticadas... Creo que no he leído nada bueno sobre esta serie. La verdad es que yo tampoco tengo ningún pensamiento bueno. Pero siento que tengo que hablar de esta serie. Porque, no sé, o sea, consideráis que... Mientras algo haga hablar, da igual si es bueno o malo, lo convierte en bueno. O sea, quiero decir, si es una serie que está dando que hablar, que está siendo muy controvertida, muy criticada, aunque haya sido de mala manera. O sea, generar ese tipo de expectación, generar ese tipo de debate en el público, la convierte en algo interesante. Dejo ese debate abierto en comentarios. El que quiera dejar en comentarios qué le parece esa reflexión, me parece bien. Dicha serie es The Idol. Ya sabéis, HBO. Serie comentadísima. Esta noche, hoy, se emite el último capítulo de la primera temporada, capítulo 5. Yo pensaba que iba a ser una serie mucho más larga. La verdad es que incluso eso me ha parecido terriblemente mal hecho. Porque vi el capítulo 4 la semana pasada y no sé de qué manera van a cerrar la temporada con un solo capítulo. Para mí, la serie está a mitad del desarrollo. O sea, yo he visto los cuatro capítulos y a mi parecer no hay nada desarrollado. O sea, no hay nada que indique un final y que el quinto capítulo vaya a ser el último es un poco cómo lo vais a hacer todo en el último capítulo. No sé si a lo mejor el capítulo va a durar una hora y media o dos horas, no lo sé, porque se emite esta noche y esta noche lo veré. Quizás debería haber esperado hacer este vídeo habiendo terminado la serie, pero pienso que a un capítulo, por acabar, da igual cómo termine el capítulo y cómo sea ese capítulo. La serie me ha parecido malísima y cómo vaya a ser el final no va a convertirla en una buena serie. Por lo tanto, no creo que vaya a influir mucho en mi valoración sobre The Idol. Joder, ¿qué se puede decir de esta serie? Ridículamente obscena. Ha habido mucha polémica en torno a The Idol en el sentido de que iba a ser totalmente diferente al producto final que hemos tenido. Y va a ser una serie sobre cómo va el tema de la explotación de las mujeres en el mundillo, en la industria de la música y del cine, Hollywood y todo eso. Presentada desde el prisma femenino, desde la protagonista, desde Lily Rose Depp o Jocelyn, que así se llama ella. Y va a ser un poco ese drama, ese cómo se explota a las estrellas sin tener en cuenta todo lo que hay detrás, la persona que hay detrás, o la problemática que tiene esta persona detrás y cómo se abusa de las mujeres en la industria. Y va a ser dado desde un prisma, desde la mujer, ni siquiera voy a decir feminista. Pienso que de la manera en la que debería de haber sido enfocada esta serie, ¿no? Desde la protagonista y desde la visión de la protagonista. A mitad de este rodaje se decidió despedir a la directora que iba a ser la encargada de llevar a cabo esta serie. Y decidieron darle la serie a Sam Levinson, ya sabéis, euforia. Todo el peso de la serie ha recaído en Sam Levinson y en The Weeknd. O Abel, Abel, no sé qué, Abel, no sé qué, no sé su nombre. No le soporto, básicamente. Y esta serie ha hecho que le soporte mucho menos. Su personaje, no solo ya su personaje, sino él. O sea, es terrorífico, terrible como interpreta. O sea, me da muchísimo cringe cuando aparece en pantalla. Me hace sentir incómoda. No sé si es lo que se buscaba de ese personaje que hiciera sentir así de incómoda al público. Pienso, sinceramente, que te va a hacer sentir aún más incómoda si eres chica. Si la persona que está viendo la serie es una chica. Y le roba absolutamente todo el protagonismo a la protagonista de la serie. Que debería ser Jocelyn, ya que es su historia y debería ser contada por ella. No por Tedros, que es el protagonista. Y al final que se ha robado la serie. Muy a nuestro pesar, porque a mi parecer Lily Rose Depp está mastodóntica. Increíble, lo hace fenomenal. Que todo su trabajo quede solapao, escondido, eclipsado, por un weekend exageradísimo, mal interpretado, creepy, asqueroso, repugnante. Y que él sea el que se roba la serie y le quita todo el protagonismo a Lily Rose me parece terrible. O sea, no sé de quién ha sido la idea. Pienso que esta serie se empezó por una temática y se ha decidido llevar por otra por el propio The Weeknd, que es productor de la serie también. Y creo que al final ha sido el que ha cogido la batuta y ha dicho, aquí manda mi... Y sinceramente no hay por dónde coger esta serie en ningún aspecto. Bueno, valoración final, ¿recomiendo esta serie? No. No la recomiendo, pero al mismo tiempo pienso que es una serie que todo el mundo ha visto, aunque sea por la polémica. Todo el mundo ha visto The Idol, aunque sea para hablar de ella y para poder tener su propio criterio sobre lo que ha visto. Que es por eso por lo que la he visto yo. No porque me llamara, ni mucho menos. Simplemente la he visto porque para hablar de algo tienes que verlo. La trama es una chica, súper estrella, cantante, a punto de lanzar su nuevo álbum, su nuevo comeback. Se llama Jocelyn y ha tenido problemas de salud mental porque su madre muere de cáncer. Todo su universo se desmorona. Ha estado en un psiquiátrico, ha estado súper mal y deciden volver a traerla para su comeback y todo eso. Y bueno, ya la serie empieza fuerte cuando se la ve en una sesión de fotos hipersexualizada. O sea, todo en esta serie es sexualizar a Lily Rose Depp constantemente. Todo el rato enseñando las tetas, todo el rato medio desnuda, todo el rato teniendo sexo, todo el rato gimiendo, todo el rato fumando. Todo es hipersexualizar a esta figura cuando es una mártir del sistema, una mártir de la industria. Y eso es lo que debería verse en la serie. Cómo la explotan y cómo ella se va hundiendo mentalmente y cómo su vida se desmorona. No, es mucho más interesante enseñarla todo el rato mostrando las tetas, mostrando el culo, bailando sexy y haciendo como que le encanta ser sexualizada. Que así es como empieza la serie. Sesión de fotos, ella enseñando las tetas, aparece un tío y dice esto no debe ser así por cláusula, no sé qué, no sé cuánto. Y ahí empieza el debate de, no, es que ella quiere enseñar las tetas, es que ella quiere que sea así. Como si fuera su culpa el que la sexualicen, como si a ella le gustara ser sexualizada y objetiv... ¿Cómo se dice? ¡Echa objeto! Iba a decir objetivizada, pero no sé si existe esa palabra. Todo esto muy creepy, hay una escena, bueno, aquí en esta sesión de fotos lleva puesta una pulsera del psiquiátrico en el que ha estado ingresada. Sale una de sus managers diciendo que la salud mental, que estar perjudicada mentalmente es sexy, que se puede sacar algo positivo de eso. Y es como en el momento que yo vi esa escena, quise vomitarme encima y no seguir viendo esta mierda. Porque si tú de verdad me vas a romantizar las enfermedades mentales, habiendo la tasa de suicidio que hay cada vez más alta, de gente que no le hace caso a su salud mental y que se termina suicidando, si tú me vas a romantizar eso, para mí tu serie, o sea, tu historia no tiene ningún tipo de sentido y no tiene ningún tipo de valor. Sam Levinson, no sé si has escrito tú el guión, no sé quién ha escrito el guión de esta pedazo de bazofia, pero si has tenido algo que ver, después de haber hecho una joya como es Euphoria, en la que se da tanta importancia al tema de la salud mental, de las adicciones y demás a través de Rue, si tú has escrito el guión de esta serie, perdóname que te diga, pero te merece ser cancelado. Enseguida entra en escena el personaje de Tedros, que es The Weeknd, que es un personaje muy chungo desde el principio. O sea, desde el principio se deja ver que es un poco más fiasco, tiene un club... Pero, o sea, se ve que es turbio desde el principio, pero no tan turbio como vamos a terminar viendo en la serie, que al final es prácticamente el líder de una secta. Este tío conoce a Jocelyn, empieza a camelársela, empieza a manipularla... Sabemos que Jocelyn es un personaje muy torturado mentalmente, o sea, es una persona muy débil mentalmente, porque está toda su carrera, se está intentando levantar de nuevo, ella no puede porque acarrea con lo del suicidio de su madre. Más adelante en la serie nos enteramos de que su madre abusaba de ella, en plan, le pegaba. El personaje de Weeknd es el típico depredador que se aprovecha de eso, ¿no? Tedros es el típico que se da cuenta cuando una chica es débil y abusa de ella, abusa del poder que tiene sobre ella, y intenta hacerse un poco el dueño de su carrera, su coach, su productor, como quieras llamarlo, y empieza a encarrilarla por el lado en el que él la quiere llevar. A su vez, Tedros tiene una especie como de secta, vamos a llamarlo así, porque se refieren a sí mismos todo el rato como la familia, la familia, algo que me recuerda mucho a Charles Manson, por cierto. ¿No será ahí un paralelismo? No lo sé. Todo el rato la familia tal, tiene pequeños talentos en su familia, y gente, bueno, pequeños talentos por decir algo, gente muy talentosa que está con él y que dice, ¿cómo esta gente no ha despegado todavía con lo buenos que son? Al final es un poco ver lo que iba a ser la lucha de un personaje femenino por dejar de ser un objeto en la industria, por abrirse camino, y por reivindicar un poco que es un ser humano y que merece ser tratada como tal, termina convirtiéndose en la historia de una superestrella que es abducida en una secta por un carismático líder que es Tedros. Y al final la historia que iba a ser de Jocelyn se convierte en la historia de Tedros, el personaje más odioso de 2023 a mi parecer. Es asqueroso. No solo ya Tedros en sí, sino cómo se utiliza el tema del sexo en esta serie. Cuando he dicho que es ridículamente obscena, es que hay momentos obsceno que, tío, venimos de euforia, o sea, venimos de Sam Levinson de euforia, en euforia hay muchísimo sexo también, muy explícito todo, y sabemos a lo que vamos. Pero el sexo al menos debe estar justificado, o sea, al menos tiene que haber un porqué. O sea, que haya una escena en The Idol, la que Jocelyn está grabando una canción, y Tedros está masturbándola durante la canción, a que Hima en los coros, me parece... Es que no tengo palabras. O sea, es que me parece... Yo lo estaba viendo y digo, ¿qué clase de abominación es esta? O sea, no entendía absolutamente nada. Me estaba dando muchísimo asco, muchísima repugnancia. Todas las escenas de sexo se sienten muy incómodas. No sé si es porque quizás no haya química entre Lily Rose y Wiccan. No sé si quizás sea porque el personaje de Tedros es asqueroso en todos los sentidos. No sé el motivo de por qué me parece tan grotesco todo, pero no da la sensación de... Estoy viendo una escena de sexo, no sé, bonita, elaborada, bien hecha, y que me está gustando. No, estás viendo un sexo súper depravado, súper asqueroso, y súper metido, incluido, con fuerza, o sea, a presión, por meter sexo, sin más. O sea, hay escenas que de verdad... Muchísimo asco, muchísimo asco. Y además ocurre otra escena también sexual asquerosísima. Diría que en los primeros capítulos, o en el primero incluso, cuando le pone la capucha en la cabeza a Jocelyn y empieza como a estrangularla mientras ella tiene un orgasmo, no entendía qué estaba pasando. O sea, son cosas que, como diría el meme que tanto se está popularizando en Twitter y en todas partes, querría que el sexo volviera a ser tabú, por favor. Si este es el camino que se le va a dar al sexo en la serie, preferiría que volviera a ser tabú. Y al final creo que todo el mundo va a hablar de The Idol por el sexo de la serie. Muy explícita rozando el porno, rozando la incomodidad. O sea, vengo... Yo soy una persona que ha visto tela de series, tela de cine y nunca me he quejado del sexo en el cine y en la serie. Jamás sería yo ese tipo de persona. Pero cuando está hecho con mesura, cuando está hecho con mimo, cuando está bien hecho, no como en esta serie. Terrible, terrible. Y el último capítulo que vi fue el capítulo, pues eso, de estar ella grabando una canción y empieza el weekend, o sea, empieza Tedros a masturbarla y se quedan todos como con cara de terror, como se queda el espectador, en plan, estamos viviendo un abuso. Está literalmente abusando de ella para que la canción suene como él quiere que suene. Muy estomagante. Y al menos lo que sí le voy a conceder a esta serie es la atmósfera opresiva. La atmósfera de cada vez estás más dentro de una secta, cada vez estás más absorbida por Tedros, cada vez Tedros es más dueño de tu vida y cuando quieras escapar no vas a poder. Al menos eso lo tiene la serie. O sea, la sensación de secta, la sensación de no sé dónde me estoy metiendo, no sé por qué de repente en mi casa, que es mi mansión, está llena de gente que no conozco y de gente que viene con Tedros. De repente Tedros se ha hecho el dueño de mi vida, él es el que me lleva la agenda, él es el que decide a quién despido de mi equipo, él es el que decide con quién salgo y con quién no salgo, él es el dueño de todo. Esa sensación de poco a poco ir perdiendo el control de lo que es tuyo, partiendo de la base de que lo que era de Jocelyn era todo muy... se tampaleaba todo porque una persona que está mentalmente inestable, todo lo que te rodea se vuelve inestable también. Entonces es como que esa sensación de voy perdiendo todo lo que creía que tenía y de repente este señor es mi dueño, mi amo y él es el que toma las decisiones por mí. Todo eso sí está muy embragado en la serie, pero claro, como no sabemos cuál iba a ser realmente, cuál iba a ser el hilo de esta serie, cuál iba a ser la temática de esta serie, cómo iba a ser la historia, como no lo sabemos porque no nos han dado la oportunidad, pues al final queda una sensación muy extraña. O sea, es una serie que es muy mal cuerpo, de verdad, o sea, yo la estaba viendo y... Todos los lunes me he puesto el capítulo por eso, ¿sabes? Por poder comentarla y tal y poder decir algo al respecto, pero la sensación siempre ha sido muy incómoda, o sea, siempre que veo esta serie es muy incómodo todo. Me da mucha pena porque pienso que está muy, muy bien grabada, o sea, lo que es la estética de la serie, la banda sonora, todo lo técnico está muy bien grabada, que se han hecho. Venimos una vez más de Sam Levinson, que lo hizo muy bien estéticamente con Euphoria. Yo creo que Sam Levinson creó una nueva estética en el mundo de la televisión, esa estética, pues eso, Como purpurina, una estética Euphoria, que al final tiene su propio término, todo lo que se creó a través de Euphoria, de todo, los maquillajes, la estética, el vestuario, todo. Sabía que por esa lado no me iba a decepcionar, o sea, el tema técnico, el tema de cómo está rodada, las luces, los planos, todo eso está muy, muy logrado. Las escenas claustrofóbicas, por ejemplo, Jocelyn grabando su music video, todo eso, toda esa opresión mientras graba, de estoy obligada, de me están obligando a grabar, y grabar, y grabar, y no soy capaz de sacar lo mejor de mí, porque no estoy en mis cabales, no estoy bien. Todo eso está muy bien, y muy bien logrado. Para mí, lo que falla en esta serie, es el enfoque que se le ha dado, la hipersexualización de la protagonista, y desde luego el personaje de Tedros. A mí Tedros me desquicia los nervios, me hace querer dejar de ver la serie, me ha hecho querer dejar de ver la serie en más de una ocasión, o sea, todas sus escenas me parecen brutalmente innecesarias, cringe, creepy, asquerosísimo, y por favor, espero no ver más a Wiccan en una pantalla en mi vida. Espero que esto no haya sido su entrada al mundo de la actuación, porque, en serio, que es que me arranco los ojos, de verdad, me arranco los ojos con un tenedor. Así que, quedamos a la espera del último capítulo, que se emite hoy, esta noche, mañana por la mañana, intentaré verlo, no lo puedo venir a comentar, estoy comentando la serie, faltando el último capítulo, pero, si me seguís en redes sociales, podréis leer todas las cosas que he ido poniendo sobre The Idol, y las que pondré en un futuro. Como colofón final, voy a decir que se ha estado rumoreando, he visto algunos TikToks, de que HBO la había cancelado, del final prematuro de The Idol, no sé si eso es así o no es así, no sé si la serie de verdad, en un principio tenía 5 capítulos o tenía más, y HBO ha decidido dejarlo en 5, no lo sé, cómo va ese tema, pero sí que me han salido varias historias, varios TikToks, varias noticias, de que HBO la cancelaba, y después resulta que HBO ha salido a decir que no, que no está cancelada. Yo, sinceramente, si no hay una cancelación de The Idol, al menos espero que el personaje de Tedros se acabe aquí, y que si hay una segunda temporada, que no sea con Tedros, no puedo soportar ver más a Weekend en pantalla, no puedo soportar más al personaje de Tedros, no puedo, mi propia salud mental me lo impide, voy a terminar igual de loca en el coño que Jocelyn, y no quiero, así que, vosotros abajo en comentarios dejadme si os ha gustado, si no os ha gustado, qué os ha parecido, qué os parece Weekend como actor, yo opino que como cantante, ok, como persona no lo tengo claro, y como actor desde luego es un no rotundo, dejadme vuestras opiniones en comentarios, que siempre me interesa leeros, ya sabéis, seguidme en redes sociales para no perderos absolutamente nada, y a ti querido, te veo por aquí próximamente. ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!